Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar, por toda la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran, se abren y cierran, se abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran, se abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran, se abren y cierran Los niños del bus se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los niños en el bus comen Los niños en el bus comen Los niños se duermen Los niños se duermen El conductor del bus dice El conductor del bus dice Shhh, 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 shhh Los niños se duermen Si, 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 si Los niños se duermen Si, si, si ¡Vamos todos a bailar el Arram Sam Sam! Arram Sam Sam, arram Sam Sam, guli 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 guli.. Arram Sam Sam, arram Sam Sam, guli guli guli.. ¡Otra vez! ¡Un poco más rápido! ¡Vamos más rápido! ¡Arabi! 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 ¡Vamos más rápido! ¡Ram Sam Sam! Amigos, vamos a mover cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie 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 ¡Woo! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica es Si miras bien sabrás ¿Qué es? Tiene dos alitas Y sabe volar Un pico que pía Y un nido como hogar ¿Quién es? ¡Es Wichiwi! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica es Si miras bien sabrás ¿Qué es? Es de color rosa Le gusta saltar Tiene cola larga Y siempre dice ¡Miau! ¿Quién es? ¡Es Wichiwi! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica es Si miras bien sabrás ¿Qué es? Tiene orejas grandes Anteojos también Y una trompa larga Que sopla y hace ¡Aaah! ¿Quién es? ¡Es Nesho! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica es Si miras bien sabrás ¿Qué es? Tiene orejas largas Los dientes también Pinta muchos cuadros Usando su pincel ¿Quién es? ¿Es acuarela? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica es Si miras bien sabrás ¿Qué es? Él es muy travieso Él es muy goloso Y le gusta comer Baila muy bonito Moviendo sus pies ¿Quién es? Es hobby ¡Claro que sí! Veo 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 ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica es Si miras bien sabrás ¿Qué es? Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica es Si miras bien sabrás ¿Qué es? ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¿Cómo? ¿Hay niños saltando en la cama? ¡No, no, no! ¡No puede ser! Cinco amigos saltaban en la cama Uno cayó al piso Y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor Y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama Cuatro amigos saltaban en la cama Uno cayó al piso Y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor Y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama 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 Tres amigos saltaban en la cama Uno cayó al piso Y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor Y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama Dos amigos saltaban en la cama Uno cayó al piso Y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor Y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama 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 Un amigo saltaba en la cama Pero cayó al piso Y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor Y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama 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 Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al burro Para que saque a la chiva Vamos a llamar al burro Para que saque a la chiva El burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí chivita Sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al ratón Para que saque al burro Vamos a llamar al ratón Para que saque al burro El ratón no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al gato Para que saque al ratón Vamos a llamar al gato Para que saque al ratón El gato no quiere sacar al ratón El ratón no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita ¡Sal de ahí de ese lugar! Vamos a llamar al perro Para que saque al gato Vamos a llamar al perro Para que saque a la gato El perro no quiere sacar al gato El gato no quiere sacar al ratón El ratón no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al pato para que saque al perro El pato no quiere sacar al perro El perro no quiere sacar al gato El gato no quiere sacar al ratón El ratón no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar a Plim Plim para que saque al pato Vamos a llamar a Plim Plim para que saque al pato Plim Plim si quiere sacar al pato El pato si quiere sacar al perro El perro si quiere sacar al gato El gato si quiere sacar al ratón El ratón si quiere sacar al burro El burro si quiere sacar a la chiva Y la chiva ya salió Ya salió chivita chivita Ya salió de ese lugar Ya salió chivita chivita Ya salió de ese lugar ¡Jajajaja! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Ovejita, lana negra habrá Si señor, tres bolsas hay Dos para el niño Un niño que aprendió a tejer Y un amigo en pastor le entregaré Ovejita, lana negra habrá Sí señor, tres bolsas hay Ovejita, lana negra ¡Yah! Ovejita lana roja habrá Sí señor, tres bolsas hay Ovejita lana verde habrá Sí señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer Y una a mi buen pastor le entregaré Ovejita lana verde habrá Sí señor, tres bolsas hay Ovejita lana blanca habrá Sí señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer Y una a mi buen pastor le entregaré Ovejita lana blanca habrá Sí señor, tres bolsas hay Sí señor, tres bolsas hay ¡Ooo! ¡Kou! ¡Kou! ¡Amigos! ¿Quién conoce a la vaca Lola? ¡Yo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y le hace... La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y la vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y le hace... ¡Muu! ¡Qué divertido amigos! ¿Cómo la cantaría la vaca? ¡Mumu, mum, 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 mummmum! ¡Mumu, mum, mum, mum! ¡Mumu, mum, 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 mum! ¡Mumu, mum, 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 mum! ¡Mum, mum, 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 mum! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... La vaca Lola ¡Quiero Martín Pim! ¡Hey! ¡Quiero Martín Pim! ¡Hey! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo ¡Uh! 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 Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame comidita Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo ¡Uh! 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 Los alas acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame comidita Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante ¡Sí! Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante ¡Sí! Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante ¡Quiero más trintín! ¡Ey! ¡Quiero más trintín! ¡Ey! Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, acuarela quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Bam quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Nesho quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hogi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya, chupia, vete ya, otro día volverás Bam quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya, chupia, vete ya, tío, 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 tío Lluvia, lluvia ya se va, otro día volverá, vamos todos a jugar, lluvia, lluvia ya se va, lluvia, lluvia ya se va. Lluvia, lluvia ya se va, 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 lluv ¡Chiiii! Tú conoces al heladero, al heladero, al heladero Tú conoces al heladero que vive en la otra calle ¡Sí! Conozco al heladero, al heladero, al heladero ¡Sí! Conozco al heladero que vive en la otra calle ¡Chii! Tú conoces al frutero, al frutero, al frutero Tú conoces al frutero que vive en la otra calle Sí, conozco al frutero, al frutero, al frutero Sí, conozco al frutero que vive en la otra calle Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Sí, conozco al pastelero que vive en la otra calle Tú conoces al heladero, al heladero, al heladero Sí, conozco al heladero que vive en la otra calle Tú conoces al frutero, al frutero, al frutero Si conozco a tu terapeuta vive en la otra calle Estamos invitados a tomar el té La tetera es de porcelana Pero no se ve, yo no sé por qué La leche tiene frío y la abrigaré Le pondré un sobre todo mío Largo hasta los pies, yo no sé por qué Cuidado cuando beban, se les va a caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien, yo no sé por qué Detrás de una tostada se escondió la miel La manteca muy enojada La retó en inglés Yo no sé por qué Mañana se lo llevan Preso a un coronel Por pinchar a la mermelada Con un alfiler, yo no sé por qué Parece que la azúcar siempre negra fue Y de susto se puso blanca Tal como la ven, yo no sé por qué Un plato timorado se casó de ayer A su esposa la cafetera Lo ha tratado de usted Yo no sé por qué Los pobres coladores Tienen mucha sed Porque el agua se les escapa Cada dos por tres Yo no sé por qué Estamos invitados A tomar el té La tetera es de porcelana Pero no se ve Yo no sé por qué Yo no sé por qué La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... En la granja de Plim Plim Ia ia o Una vaca hace mu Ia ia o Una vaca aquí, una vaca allá Mu 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 En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim Ia ia o Una oveja hace me Ia ia o Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Me me mu mu En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim Ia ia o Un cerdito hace oink Ia ia o Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Oink oink Me me mu 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 En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim Ia ia o Un gatito hace miau Ia ia o Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Una vaca aquí, una vaca allá Una vaca aquí, una vaca allá Guau guau Miau miau Oink oink Me me mu 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 En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim Un patito hace cuac Ia ia o Un patito aquí, un patito allá Un perrito aquí, un perrito allá Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Guac, 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 guac Guau guau guuu Mu, miau, 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 oi, 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 me, 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 mu, 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 mu En la granja de Plim Plim, ia, ia, oh Plim Plim Shark Boy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Suscríbete al canal! 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 Plato hondo, plato llano, cuchillito tenedor Salero, sucarero, batidora, olla a vapor Taza, tercera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito tenedor Salero, sucarero, batidora, olla a vapor ¡Chu chu! El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el dedo Con el dedo, dedo, dedo así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la mano Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el codo Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, baila, baila El marinero baila, baila con el hombro Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cabeza Con el hombro, hombro, hombro con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano con el dedo, dedo, dedo Baila, baila, baila El marinero baila, baila con la cintura, con la cintura, cintura, cintura Con la cabeza, 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 con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cintura, 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 con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el pie Con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cintura, cintura, cintura Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero ¡Hey! ¡Quiero más pipí! ¡Hey! ¡Quiero más pipí! ¡Hey! ¡Que levante la mano quien está escuchando! ¡Que levante la mano quien está escuchando! ¡Que levante la mano quien está escuchando! ¡Yo! 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 ¡Que levante la mano quien está escuchando! ¡Yo! ¡Yo! Cho 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 Que levante la mano quien esta mirando Cho 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 Que levante la mano quien esta sentado Cho 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 ¡Ey! ¡Atención! Que levante la mano quien esta escuchando Cho 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 Que levante la mano quien esta parado Cho 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 Que levante la mano quien esta bailando Cho 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 Que levante la mano quien esta saltando Cho 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 Que levante la mano quien esta callado Que levante la mano quien está gritando ¡Chau! 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 Quiero más Plim Plim! ¡Eh! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Eh! Todos juntos dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí Todos juntos dicen que sí, claro que sí La vaca Lola y Plim Plim dicen que sí, dicen que sí La vaca Lola y Plim Plim, claro que sí Todos juntos dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí Todos juntos dicen que sí, claro que sí Plim Plim y Pimpón dicen que no, dicen que no Plim Plim y Pimpón, claro que no Todos juntos dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí Todos juntos dicen que si ¡claro que sí! La lechuza y Plim Plim Dicen shhhh, dicen shhhh La lechuza y Plim Plim ¡Claro que shhhhhh! Todos juntos dicen que si Dicen que si, dicen que sí Todos juntos dicen que si ¡claro que sí! Plim Plim Y el león Dicen Dicen Plim Plim y el león claro que Todos juntos dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí Todos juntos dicen que sí, claro que sí La gallinita y Plim Plim dicen Plim Plim La gallinita y Plim Plim claro que Todos juntos dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí Todos juntos dicen que sí, claro que sí El pollito y Plim Plim dicen Pipi, dicen Pipi El pollito y Plim Plim claro que Pipi Todos juntos dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí Todos juntos dicen que sí, claro que sí El perro bingo y plim plim Dicen ¡Wu! ¡Wu! ¡Dicen ¡Wu! El perro bingo y plim plim ¡Claro que! ¡Wu! ¡Wu! Todos juntos dicen que sí Dicen que sí, dicen que sí Todos juntos dicen que sí ¡Claro que sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Ai! ¡Ai! En la granja había un perro Y bingo era su nombre B-I-N-G-O 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 Y bingo era su nombre ¡Ey! En la granja había un perro Y bingo era su nombre ¡I-N-G-O! I-N-G-O I-N-G-O Y bingo era su nombre En la granja había un perro Y bingo era su nombre ¡E-N-G-O! I-N-G-O 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 Y bingo era su nombre En la granja había un perro Y bingo era su nombre I-N-G-O 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 Y bingo era su nombre En la granja había un perro Y bingo era su nombre I-N-G-O 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 En la granja había un perro Y bingo era su nombre Y Bingo era su nombre ¡Bingo! Por fa por fa por favor pido siempre por favor Te agradezco si 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 muchas muchas gracias Son palabras mágicas que no puedes olvidar Las palabras mágicas por favor y gracias Pido siempre por favor Muchas muchas gracias Por fa por fa por favor pido siempre por favor Te agradezco si 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 muchas muchas gracias Son palabras mágicas que no puedes olvidar Por fa por fa por favor pido siempre por favor Te agradezco si 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 muchas muchas gracias Son palabras mágicas que no puedes olvidar Las palabras mágicas por favor y gracias Sentadito en un paredón Humpty Dumpty al suelo cayó Y el mejor artesano real Pudo las piezas de Humpty Rearmón Sentadito en un paredón Humpty Dumpty al suelo cayó Y el mejor artesano real Y el mejor artesano real Pudo las piezas de Humpty Rearmón Sentadito en un paredón Humpty Dumpty al suelo cayó Sentadito en un paredón Humpty Dumpty al suelo cayó ¡Oh! 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 En tu bote vas, remas sin parar Vamos en prisa, nos lleva la brisa No dejes de remar En tu bote vas, remas sin parar Vamos en prisa, nos lleva la brisa No dejes de remar En tu bote vas, remas sin parar Vamos en prisa, nos lleva la brisa No dejes de remar En tu bote vas, remas sin parar Vamos en prisa, nos lleva la brisa No dejes de remar En tu bote vas, remas sin parar Vamos en prisa, nos lleva la brisa No dejes de remar Quiero más limpir, hey Quiero más limpir, hey Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón ¡Me lavo la carita con agua y con jabón! Pimpón, 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 P Itsy Bitsy Araña trepó a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Itsy Bitsy Araña de nuevo lo intentó 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 ¡Quiero martintín! ¡Hey! ¡Quiero martintín! ¡Hey! Una hormiguita va marchando así, así Dos hormiguitas van marchando así, así Tres hormiguitas van marchando y la pequeña se queda jugando Y sigue en su camino marchando por la tierra Escapando de la lluvia Cuatro hormiguitas van marchando así, así Cinco hormiguitas van marchando así, así Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se queda jugando Y sigue en su camino marchando por la tierra Escapando de la lluvia Siete hormiguitas van marchando así, así Ocho hormiguitas van marchando así, así Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se queda jugando Y sigue en su camino marchando por la tierra Escapando de la lluvia Diez hormiguitas van marchando así, así Diez hormiguitas van marchando así, así Y así hormiguitas van marchando así Y así hormiguitas van marchando y la pequeña dice Estamos llegando Y sigue en su camino marchando por la tierra de camino a su plaza por la lluvia ¡¿Cómo es esto?! ¡Ais espanto! 혁 мало Oh!!! Johnny, Johnny Sí, papá Johnny, Johnny No, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Mmm, mmm Oh Johnny, Johnny Sí, papá Johnny, Johnny No, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny Sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Abre la boca Ah, ah, ah Mmm, ah,fsum, ah Mmm Mmm ¡Quiero más Pintín! ¡Hey! ¡Quiero más Pintín! ¡Hey! Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas Atención ¡Atención! Preparar ¡Preparar! La lechuga, la lechuga Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas Atención ¡Atención! Preparar ¡Preparar! El tomate, el tomate La lechuga, la lechuga Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas Atención, atención Preparar, preparar Sanahoria, sanahoria El tomate, el tomate La lechuga, la lechuga Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas Atención, atención Preparar, preparar Espinaca, espinaca Sanahoria, sanahoria El tomate, el tomate La lechuga, la lechuga Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas Atención, atención Preparar, preparar El zapato, el zapato Espinaca, espinaca Sanahoria, sanahoria El tomate, el tomate La lechuga, la lechuga Y ahora amigos ¡Todos juntos! La lechuga, el tomate Sanahoria, espinaca El zapato ¡Cómo me gusta la ensalada! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar Vino la mosca y la hizo callar La mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar Vino la araña y la hizo callar La araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar Vino el ratón y la hizo callar El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón salió a cantar Vino el gato y lo hizo callar El gato al ratón, el ratón a la araña La araña a la mosca, la mosca La rana, la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el gato salió a cantar Vino el perro y la hizo callar El perro al gato, el gato al ratón El ratón a la araña, la araña La mosca, la mosca, la rana La rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el perro la quiso callar Vino Plim Plim y la hizo cantar ¡Oh oh 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 oh! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Uuuh! ¡Samalé! ¡Uuuh! Samalé le se ha caído Tiene una pierna quebrada Quiso subir a la luna Y se cayó en la laguna ¡Samalé le se ha subido! Con una pierna enyesada Y arriba de la luna Está bailando la bada ¡Samalé le se ha subido! 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 ¡Samalala! ¡Quiero más limpido! ¡Hey! Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo romero Cucú, cucú, pidió un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, y pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo romero Cucú, cucú, pidió un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, 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 con traje de cola ¡Quiero maquitir! ¡Ey! ¡Quiero maquitir! ¡Ey! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¡Ah! ¡Me estoy despertando! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras cantamos el lobo dirá Y mientras cantamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¡Ya casi estoy vestido! ¡Me falta poco! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras cantamos el lobo dirá Y mientras cantamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¡Ya los puedo ver! ¡Los atraparé! ¡Lobo está! ¡Aquí estoy! ¡Los atraparé! ¡Lobo está! Y mientras corremos el lobo dirá Y mientras corremos el lobo dirá ¡Soy el lobo! ¡Muajajajaja! ¿Oh? ¡Au! Ja 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 ja! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Hey! El payaso Plim Plim Se pincho la nariz Y con un escornudo Hizo fuerte achiz El payaso Plim Plim Se pincho la nariz Y con un escornudo Hizo fuerte achiz Y con un escornudo Hizo fuerte achiz Plim Plim ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Quiero más Plim! ¡Cuidado! 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 Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Eran siete en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Uno! ¡Era uno en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo mucho sueño! ¡Era uno en la cama y el pequeño PDF! ¡Aaah! ¡Aaah! Buen día, con amor y alegría Siempre así me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara Siempre así me lavo la cara, temprana la mañana Siempre así me peino muy bien, temprana la mañana Siempre así me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes Siempre así me lavo los dientes temprano en la mañana Siempre así me pongo la ropa Me pongo la ropa, me pongo la ropa Siempre así me pongo la ropa temprano en la mañana Siempre así empiezo a jugar, empiezo a jugar, empiezo a jugar Siempre así empiezo a jugar temprano en la mañana Brum, 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 brum ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Hola amiguitos, vamos a jugar con la canción de las manitos de Plim Plim Saco una manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco dos manitos y las hago bailar Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar La, 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 la Saco una manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco dos manitos y las hago bailar La cierro y las abro y las vuelvo a guardar ¡Y ahora más rápido! Saco dos manitos y las hago bailar La cierro y las abro y las vuelvo a guardar Saco otra manito y las hago bailar La cierro y las abro y las vuelvo a guardar La cierro y las abro y las vuelvo a guardar ¡Siii! 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 ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! La lechuza, la lechuza Hace sshh, hace sshh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace sshh, qué hace sshh? La lechuza, la lechuza Hace sshh, hace sshh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? A dormir, a dormir Me voy a dormir Pero antes voy al baño para hacer pipí A dormir, a dormir Me voy a dormir Y me lavo bien las manos para estar feliz A dormir, a dormir Me voy a dormir Y me lavo los dientitos para sonreír A dormir, a dormir Me voy a dormir Despacito y de a poquito Me voy a dormir A dormir, a dormir Me voy a dormir Despacito y de a poquito Despacito y de a poquito Me voy a dormir A dormir, a dormir Me voy a dormir Despacito y de a poquito Me voy a dormir Despacito y de a poquito Me voy a dormir Despacito y de a poquito 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 Cierro los ojitos Me voy a dormir Hoy fue un largo día Yo me divertí Cierro los ojitos Para descansar Mañana de día Vamos a jugar Duerme Duerme Con esta canción Sabana de estrellas Luna de algodón Duerme Duerme El día terminó Ya despertaremos Cuando asome el sol Cierro los ojitos Me voy a dormir Cierro los ojitos Para descansar Duerme 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 з ¿Dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo azul, dedo azul, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo verde, dedo verde, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo azul, dedo azul, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo verde, dedo verde, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo amarillo, ¿dónde vas? Así me voy a descansar. Dedo uno, dedo uno, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo dos, dedo dos, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo tres, dedo tres, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo cuatro, dedo cuatro, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo cinco, dedo cinco, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo uno, dedo uno, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo dos, dedo dos, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo tres, dedo tres, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo cuatro, dedo cuatro, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo cinco, dedo cinco, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo cuatro, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Una lechuza, una lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza, ¿qué hace? Hace, hace, dos Dos lechuzas, dos lechuzas Hacen, hacen, todos calladitos Como las lechuzas, ¿qué hacen? Hacen, hacen, tres Tres lechuzas, tres lechuzas Hacen, 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 todos calladitos Como las lechuzas, ¿qué hacen? Hacen, hacen, cuatro Cuatro lechuzas, cuatro lechuzas Hacen, 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 todos calladitos Como las lechuzas, ¿qué hacen? Hacen, hacen, cinco Cinco lechuzas, cinco lechuzas Hacen, hacen, hacen Todos calladitos Como las lechuzas, ¿qué hacen? Hacen, hacen Hacen, hacen, cinco lechuzas Hacen, y hacen, cinco lechuzas Hacen, hacen, seis Hacen, hacen, diez Hacen, llene Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video